Música Bueno, es una opción fantástica para los estudiantes que tengan la oportunidad de hacer un magístenes. Lo que pasa es que yo creo que aquí en la región lo que falta son la especialización, generar masa crítica. Por lo tanto, toda oportunidad que exista para generar un magíster creo que es una buena opción para los estudiantes y para nosotros también para ir generando, compartiendo experiencias que se han logrado. Por lo tanto, es una buena oportunidad para todos. Hablar de patrimonio y hablar de patrimonio en la región de Tarapacá es algo que está muy estrechamente ligado. O sea, yo creo que en cada casa existe un patrimonio, existe algo, existe un vestigio que cada iquiqueño especialmente se ha dedicado a guardar como un hueso santo. Por lo tanto, la historia está muy ligada a la región, a la ciudad y es así donde yo creo que es importante resaltar esta oportunidad de generar masa crítica, de generar, digamos, opinión, de generar una opinión avanzada y investigaciones sobre el tema. Y es ahí donde está la riqueza de hacer un magíster porque cada estudiante es una historia, un relato que se va a construir.